¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Estuardo, como ya muchos saben y como pueden ver en el título, es un día conmigo, espero les guste mucho, mucho, mucho son las, no sé qué, casi son las dos, faltan dos minutos para las dos, si no me creen pues, creo que ahí se estará viendo bien, no sé y pues, es un vlog, es un día conmigo, ya que no he hecho esto este es mi primer vlog, así saliendo a pasear y cosas así y nos vamos a ir al antiguo Guatemala, espero les guste mucho, así que acompáñenme como les digo, ahorita pues, ahorita, obvio que no voy a salir porque es de madrugada así que voy a tapar la cámara y cuando quite mi mano, ya vamos a estar levantados o en intento de levantarme, así que espero les guste mucho, mucho, mucho este vlog y acompáñenme bueno pues, ya, ya amaneció, no se puede ver, pero mi cara lo dice todo y me voy a cambiar y nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y se ven un poco diferente la calidad del video, es que en la otra cámara se quedó sin espacio y pues estoy grabando con el celular de mi mamá pero creo que se mira bien y me compré un helado pero espero les esté gustando mucho, 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 mucho lo que es el video y si quieren más, pues, sigamos a 80 likes, voy a traer más vlogs si a ustedes les gusta si veo participación también en los comentarios, pues les voy a traer más y ahorita voy a ver si no me quedo también sin memoria en eso porque estoy usando el de mi hermano ¿A dónde vamos? No me recuerdo, algo de capuchinas se llama algo de capuchinas porque nosotros nos queda aquí nos queda como media hora de nuestra casa, no está muy lejos pero cuando venimos, no venimos muy seguido, venimos tal vez como unos 4 o 3 días al año ya llegamos a Machu Picchu ¿Cómo se llama? Machu Picchu ¿Cómo? Capuchina Capuchina y pues no hay, no hay mucho, pero esta es mi hermana, mis papás se quedaron por allá pero ¿Cómo? Capuchina, ¿verdad? Capuchina es como el café Ah, tómala A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Capuchina Capuchina es como el café Bueno, su Instagram es este vayan a bloquearla ahí está mi mamá no quiere salir pero ahorita estoy viendo que está muy bonito es muy pequeño pero está muy bonito y ahorita le voy a tomar una foto ahí a la niña entonces vamos, espérenme y como pueden ver allá hay unas personitas digo, muchas veces como pueden ver pero estamos en un lugar muy, muy, muy genial hasta allá se pueden ver las montañas y lo que me sorprende es que no hay mucha gente bueno, casi no hay gente y perdón si no me escuchan bien por lo... pues es por el aire vamos a entrar por aquí a ver qué hay ahorita no está funcionando bien pero... ahí sí aquí hay como unas... tipo... tipo vamos a ver bueno, como les digo vamos a ver qué hay aquí abajito a ver si... es que miren está muy bonito yo ya venía aquí pero... pero... pues es... no vengo como... les doy muy seguido bueno, hay que... una vasodita que nos lleva a un lugar que es esto y pues como... como estoy viendo que aquí está un bonito lugar me voy a tomar una foto y va a estar en mi Instagram así que mi Instagram es este si no saben cuál es es este también está en la descripción de aquí del video y pues vayan a comentarla diciendo mira, vengo de tu canal de YouTube vengo de tu video y pues vamos a ver cuántas personas llegan van de aquí a mi Instagram bueno, y ahorita vamos a ir con mis papás que están del otro lado están por... por allá no sé bueno, no nos alcanzan a ver están por acá y vamos a ver que vieron ay, creo que está mi hermana y si no pues la vamos a ir a buscar y así que espero les esté gustando mucho, mucho, mucho este vlog y ahí está mi hermanita hola yo te estaba buscando para qué y bueno pues ahorita estamos en un tipo tipo fuente pero grande aquí abajito como pueden ver hay agua pero el agua está sucia porque no se ve mucha contaminación en Guatemala pero el agua de aquí está bien y pues vamos a ver dónde a qué lugares vamos a visitar perdón por la iluminación pero pues hay mucho sol a menos de que me agache por acá que igual no sale pero bueno vamos a ver a dónde nos dirigimos ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno pues la verdad es que este ha sido un viaje muy bueno, ha sido un viaje, una visita aquí a la antigua Guatemala muy bonito, espero les esté gustando mucho, he podido grabar un poco más, vamos hasta ver dónde me llega la memoria, como pueden ver es un lugar muy bonito para que vengan a visitarlo, es en la antigua Guatemala como se llamaba, Capuchina lo pueden buscar en Google Maps, en Waze creo, o si no en el parque te dan unas hojas y también hay información, puedes decir, mira busco tal y tal, busco cualquier lugar y te van a decir, entonces espero les esté gustando y no sé si voy a poder grabar más, pero si voy a intentar, voy a intentar y si no pues, pues... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!